Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Ya por último le comento que ya transcurrida la mitad de la jornada electoral, el panorama en la mayor parte del país es de calma. Sin embargo, se han reportado algunos brotes de violencia en algunos puntos de Guerrero, en la capital de Oaxaca y en Ocozingo, en Chiapas. Esta es la información más importante generada hasta el momento. Seguimos hora por hora aquí en esta transmisión especial de Grupo Imagen Multimédica. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.